La nueva directiva de la Asociación Procentro se pronunció a favor de la obra que se va a construir en la Tercera Calle Poniente por parte del Gobierno Municipal de Tapachula con el apoyo del gobernador Manuel Velasco, al tiempo de dar su respaldo al trabajo que viene realizando el alcalde Samuel Chacón Morales. El presidente de Procentro, Jaime Isaac Corona López, destacó que la nueva directiva sostuvo una reunión con el presidente municipal de Tapachula, Samuel Chacón, para darle a conocer las opiniones de sus socios en cuanto a los trabajos que viene realizando en la remodelación del primer cuadro de la ciudad. Uno de los trabajos que ha hecho Procentro es caminar, conocer las inquietudes de la gente, saber qué es lo que necesitan, estar con ellos y platicarles, decirles que nosotros queremos el progreso, sabemos que toda obra lleva sus molestias, pero si vemos a futuro, esto va ser en grande. Esto va a quedar como algo más que una muy buena obra. Esto es para el progreso de Tapachula. Hemos platicado con la gente, nos han dicho sus inquietudes, sus molestias también nos las han comentado, pero vaya, hemos sabido gestionarlas, hemos sabido llevarlos, traerles esa comunicación al señor presidente, lo que platicábamos ahorita, que le traemos al señor presidente las inquietudes que tienen estas personas de esta calle, sabemos de que este progreso no lo pueden parar, no se puede parar. Rona López dijo que uno de los trabajos que ha hecho Procentro es conocer las inquietudes de la gente, pues quieren el progreso de Tapachula, ya que la asociación no puede estar limitando el desarrollo de la ciudad, sobre todo en la obra del sendero peatonal, que se va a construir en la tercera calle Poniente. Subrayó que la difícil situación económica ha impactado fuertemente al comercio en general, en ese sentido Procentro busca el beneficio de todos los socios y no socios buscando apoyar a sus compañeros comerciantes, por ello agradecieron al presidente municipal, quien a través del secretario de Desarrollo Económico y Turismo Mariano Reyero, lo respalda para poder lograr créditos ante las instituciones como nacional financiera. En la reunión con los directivos de Procentro acompañaron al alcalde de la ciudad de Tapachula, los secretarios municipales de Obras Públicas Rogelio Martínez, Desarrollo Económico y Turismo Mariano Reyero Molina, Seguridad Pública Carlos Rosales Amaya, entre otros, informó Esteban Briones.